Tu hija Y que puedas hacer de mí lo que quieras Tu hija Que el pecado no pueda dañar Tu hija Que te sirva por la eternidad mi Señor Ven a mí el Señor Te entrego todo lo que soy Mi espíritu, alma y cuerpo te ofrezca Que ya no viva yo Que tu espíritu mora en mí Y contigo seré feliz mi maestra Tu hija Y tus manos se harán de mí Ese vaso cualquier alfarero forjaste Tu hija Sin reserva, sin condición Y que pueda encontrar la intención de servirte Tu hija Que el pecado no pueda dañar Tu hija Que te sirva por la eternidad mi Señor Ven a mí el Señor Te entrego todo lo que soy Mi espíritu, alma y cuerpo te ofrezca Que ya no viva yo Que ya no viva yo Que tu espíritu, alma y cuerpo te ofrezca Que tu espíritu mora en mí Y contigo seré feliz mi maestra Tu hija Mi Señor Jesús Amén 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 Gracias.